Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger, les vamos a preparar una riquísima agua de pepino, limón y chía vamos a preparar un agua que es realmente muy fácil y le vamos a estar dando vuelta a las clásicas aguas de pepino y de limón, la vamos a hacer combinada pero aquí les voy a dar la receta exacta para que les quede un sabor parejo, que no gane uno al otro, va a quedar bastante neutra y con el plus de la chía, en la parte final te voy a estar dejando las propiedades de estos ingredientes y pues ya que estás por aquí, no puedes dejarme un like, comentar, compartir y suscribirte vamos a ver la receta que es muy rápida amanecido soleado el día y vean nada más lo que me encontré aquí, unos limones así que si la vida te da limones, pues vamos a preparar una rica agua de limón pero especial estos son los ingredientes para 2 litros de agua, usare 3 o 4 limones, 2 cucharadas de chía, azúcar al gusto, un pepino chico que aquí ya lo tengo limpio, pero para que vean como lo hago, se los voy a mostrar, ya que está pelado lo parto a la mitad, después a la mitad y quito las semillas así, porque estas pueden amargar y no son muy buenas para el estomago, cortamos un poco el pepino y así lo tengo vamos a sacar el jugo de los limones, aquí va a variar al gusto, yo estuve utilizando 3 limones, cuidado, no les vaya a salpicar lo primero que haremos es licuar el pepino, aquí voy a poner el azúcar de una vez, primero pondré un poco y después ajusto, un poco de agua para que esté bien licuado y no necesitamos colar, ya listo, pasamos a una jarra, agregamos el jugo de limón y ya completamos la jarra con agua, pondremos la chía y probamos el agua, vamos a ajustar el dulce, yo agregue 2 cucharadas más, fueron 6 en total, mezclamos y dejamos reposar en refrigeración unos 30 minutos en lo que se enfría muy bien y se hidrata la chía, ahora si en un vaso con hielos, aquí puse unos trocitos de pepino y mira nada más, servimos, a poco no se ve genial, está refrescante, con muchísimos sabores, yo voy a tomar mi agua, mientras toma captura de pantalla o anota la receta, aquí ya estoy con mi rica agua, tiene un sabor bastante peculiar, pruébenla ustedes, como la preparé yo, se siente el sabor del pepino, se siente el sabor del limón, y tenemos los tropiezos de la chía, que hacen esta agua muy muy completa, y más o menos con las cantidades que te estoy dando, va a salir un agua neutra, en el que vas a tener el sabor de ambas, tanto de pepino como de limón, ya tu la puedes adaptar un poco más a tu gusto, si quieres que sepa más al limón, ponerle más limón, si quieres más pepino, más pepino, pero pues ya tú lo vas a ir adaptando, lo mismo a la parte del azúcar, que de igual manera puedes utilizar algún endulzante que sea diferente, como miel, stevia, canderel, etcétera, todas esas opciones pues ya sabes que son a tu gusto, otra recomendación que te hago, es que no agregues algún polvo o algún saborizante artificial en este tipo de agua, si vas a preparar un agua fresca, natural, pues que vaya lo más natural posible, he visto muchos vídeos aquí en youtube, donde al final de cuentas terminan agregando después un poquito de suco, tank, entonces se rompe la magia, y pues bueno esta receta es muy sencilla, solamente te recuerdo que me ayudas mucho dejando un pulgar arriba, son muy importantes que me comentes aquí abajo, si quieres más aguas frescas, estamos en temporada de calor, vamos a comenzar el verano, y pues bueno, ahorita es cuando más se van a estar disfrutando, y también te voy a estar dejando aquí en la cajita de la descripción, toda la serie de aguas que hemos hecho, que tenemos una gran cantidad ya en estos 6, 7 años del canal, tenemos agua de fresa tipo michoacana, de horchata, tenemos agua de frutas, de frutas cremosas, tenemos agua de piña, tenemos agua de jamaica, de tamarindo, de pepino, recuerda suscribirte al canal y que verifiques que tengas la campanita activada para que te llegue una notificación de cada que subamos vídeo nuevo, aquí en pantalla te voy a estar dejando también otras recomendaciones para ver cualquiera de ellas simplemente tienes que tocar en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo hagas, así que por lo pronto es todo, yo me despido y nos vemos a la próxima, chao.